Tres, dos, uno, ya Es acabar con cambio Pues no sé si pobres, no da igual Porque la verdad no ha venido el hub Sin poder laverle el culo Como todo el mundo Ha venido el Norweig el más Cambio El más chulo, llego hasta mi meta Al puto de que si pasas a él ya se le respeta Seguro que con tiras de libreta El pub ya te destruye Y te consume como ese puto Cambio El horóscopo El siguiente mes en Norweig lo te conoció ¡No! Cambio Las mujeres contigo ni siquiera gimen Sabes que te puedo el frito Ven aquí ya te exhibe Hablas de horóscopo Porque seguro que cabrón Tú en el cabrón Seguro que eres aquí el bíceps Cambio El hombre bomba Otro movimiento sensual Se ha perdido toda mi puta vida sexual ¿No sabes cómo follo? Si yo no sé ni quién eres tú Soy yo Cambio Hablas de bomba Yo soy Hiroshima Sabes que te puedo Esta batalla está perdida Cabrón Lo hago con desarmada Y aquí abajo Todo es Cambio Cambio Te saco dos de mil metros Dos años Un poco más de hip hop Cambio Eres un puto niño Por la escuela Ronaldinho Sabes que te puedo Aquí ya te la endiño Cabrón No eres para tanto Yo soy rápido Por la banda Como el cabrón de Cifrón Cambio No soy para tanto Porque me la pela Y no me meto en batallas No soy nada nuevo No soy el nuevo Pero el dueño Es que la ponga El mejor hijo de puta Del rap Cambio El mejor puto del rap Voy a ser tu referencia Y a este tonto Lo desmonto con mi puta inteligencia Letal ¿Sabes qué? Seguro que este cabrón Tiene demencia mental Cambio Mental, mental Mira cómo en pedagos Y esto no es hecho De premios Yo pago cuatro Pago Chío Y aquí esto es hip hop Chío Cío What the fuck Oye, eso es miña Tiempo ¡Va, vay va! Vay va, vay va!